Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar, porque si camino 10 pasos la utopía se va a alejar 10 pasos y si camino 20 pasos la utopía se va a colocar 20 pasos más allá, o sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar Continuamos en Decime la Verdad, 24 minutos de las 12 del mediodía La habíamos presentado, ya la habíamos anunciado, la vamos a presentar oficialmente Ella es Margarita Fioriti, después le preguntamos cómo le gusta que la presentemos y como cuentacuentos, como titiritera o como ingeniera agrónoma, ¿no? Es una cosa rara ¿No? Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Un placer saludarte Gracias ¿Para qué sirve la utopía? Justamente para caminar Como decía Galeano Sí, me encanta el texto ese de Galeano Y sí, justamente en estos días, hablando de la utopía y un poco de esto Mirá, yo ya me pongo a hablar, vos pregúntame No, 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 está todo bien, mejor Margarita habla mucho Bueno, mirá quién habla Le ando preguntando a la gente cuál es su sueño Y a veces no recordamos cuáles son nuestros sueños O sea, por qué caminamos, hacia dónde vamos Y pensamos en los medios para y no pensamos hacia dónde Entonces, bueno, sirve para eso, pero está bueno cada tanto mirar para dónde vamos ¿Cuándo empezaste a mirar distinto, hacia dónde ibas? ¿A los 30? ¿El día que nací? ¿Sí? Creemos que sí O por lo menos a querer mirar el rumbo Sí, en realidad, no sé si mirar el rumbo Todo el mundo piensa que yo un día agarré, dejé todo ¿No fue así? No No No, no, no Porque, bueno, como decía, soy ingeniera agrónoma Y no es que un día dije, bueno, listo, me cansé de todo, me voy Mi vida ha sido más o menos ese andar y estar mirando para dónde quiero ir Y cuando lo que quería hacer era, bueno, trabajar con la tierra Apareció la agronomía Después fueron cambiando las cosas Y bueno, y de a poco se fue dando Y un día agarré la camioneta y salí Pero hubo un día, pero no fue un proceso de un día para el otro No fue un proceso así, un corte Sino que, bueno, creo que desde chica el entorno me ha generado este vicio Esta adicción de viajar Y lo fui desarrollando cada vez más y cada vez más enviciada Y ya no puedo salir Así que en esa estoy ¿Y podés identificar el disparador? No O sea, fue paulatino, no se notó Sí, fueron muchas cosas en la vida La decisión de querer ser libre Creo que fue desde chica Y en la adolescencia se acrecentó Se me metió más adentro Y ya de adulta es, bueno Yo no voy a hacer nada que no me permita ser libre Bien Y en esa aventura Te encontraste gente que pensaba como vos Que te acompañaba O te miran así como si fueras Un bicho raro por llamarlo de alguna manera ¿Eso es lo que estás pensando? No, no, no Yo te envidio realmente Yo creo que más de uno te debe envidiar Hay que tener coraje para hacerlo Sí, hay que tener coraje para hacer lo que uno sueña Para decidirse a ser feliz Y no permitir que haya un minuto de no felicidad Lo va a haber, claro, obviamente No vamos a estar allá arriba de la cresta todo el tiempo Pero ir siempre hacia ese lugar Sí, hay gente en el camino De hecho, bueno Cuando en el 2010 decidimos salir No es que me fui sola O sea, yo venía viajando Toda la vida viajé, viajé, viajé Y los viajes me devolvían a Bahía Blanca Yo me crié en Ingeniero White Y un día encontré a alguien para salir Una amiga, Ana De acá Y bueno, salimos las dos Y anduvimos seis años En la Casa Rodante Y bueno, yo ahora hace casi nueve años Que vivo en la Casa Rodante Entonces me preguntan ¿Y tu casa? Es una Casa Rodante Y a veces los niños me dicen ¿Y cuando te deje por un domicilio? La patente GYF008 Yo mando cartas Mando cartas escritas por correo Y cuando pongo remitente Pongo Margarita Fioriti GYF008 Bien La patente No está perfecto Bueno, decías hace nueve años ¿Y haciendo qué cosa? Porque un poquito habíamos anticipado con Marcelo en el día de ayer Cuando hablábamos de vos justamente Bueno, lo comentábamos hoy Pero ¿Haciendo qué cosa? Haciendo títeres y contando cuentos En todas sus versiones O sea, yo hago funciones Doy talleres Participo en un montón de encuentros Y de festivales y de cosas Pero ese es mi trabajo A veces cuando no me alcanza Bueno, hago alguna otra cosa Pero en general trabajo de eso También ando con una película Y un libro Y también al ser ingeniera agrónoma Ando mucho con las plantas Últimamente estoy estudiando mucho Sobre plantas medicinales Y comestibles Entonces hago tinturas Y hago aceites Y bueno, esas cosas Junto muchas plantas Estoy mucho en la naturaleza también Mi trabajo es muy social Con esto de los títeres y los cuentos Porque es todo el tiempo estar con gente Gente, gente Ahí estamos viendo Ahí bajo Mariano Las fotos Que le pasaste De la Casa Rodante La Casa Rodante Es uno de los patios Ese es otro de los patios Claro Es el patio más grande del mundo Lo mejor de casa es el patio Un día en el patio nevó No me muero Qué lindo O sea, el patio Que eres calor Te vas y tenés el patio Tenés el sol ahí a pleno No, debe ser maravilloso Me acuerdo que te crucé El primer día Cuando estabas cargando Nafta En la YPF De Pilmaiken Cuando te estabas yendo Sí La primera vez Y bueno Y ahí Ese es uno de los trabajos Que estoy haciendo Que es Teatro Lambe Lambe Teatro para espiar Son cajas Donde adentro Tiene un teatro en miniatura Entonces ¿Para un espectador? Sí, para un solo espectador Porque Lo masivo Se está poniendo complicado Y está bueno Que nos encontremos De verdad Y a mí me parece Muy Muy bello Desde el lugar Del artista Decir Bueno Yo voy a hacer Esto para vos Yo me voy a tomar Este tiempo Solamente para vos Y me encanta Conocer a cada persona O sea Yo te pregunto Bueno ¿Cómo te llamás? Bueno Te voy a hacer esta obra Esto es así Y son cuatro minutos y medio Que yo los dedico A una sola persona Y me parece que En estos tiempos De masividad Y de superficialidad Está bueno Hacer este tipo de trabajos A mí me pasan Cosas increíbles Con el teatro en miniatura La gente Me abraza Llora Bueno Algunos me dicen Ah, qué lindo Chao Y se van Me pasa de todo También está bueno ver eso Porque uno como artista Está Es el escenario Bueno Para O los artistas Nos bajamos del escenario O subimos al público Ya me parece que ese formato Está obsoleto Entonces La ronda El encontrarnos El mirarnos a los ojos El hacer algo de verdad Para un otro Que lo conoces Entonces ahí te pasa Que cuando estás en el escenario Todos te aplauden Fantástico Pero a los que no les gustó Vos no los conocés Que se van En cambio Con esto sí Te das cuenta O no les gustó O no lo entendieron O no es onda En general Lo que pasa es que Es algo hermoso Porque es un universo poético Adentro de un espacio mínimo En un tiempo mínimo ¿Cuánto tiempo? Cuatro minutos quince Cuatro minutos quince Sí Así que voy a estar Hoy y mañana No sé dónde Porque yo salgo a la calle Y hago Eso es un teatro Donde yo soy La sonidista La iluminadora La tiritera La que acomoda La que limpia Todo hago La que lo arma La que lo desarma Todo junto Y bueno Y he andado mucho Con la cajita Por varios lugares Este año incluso Fui a un festival Muy grande En Valparaíso Que se hace Imagínate Veinticinco cajitas De todo el mundo Interviniendo lugares públicos Y bueno Tiene esta cosa Del encuentro De una verdad Muy profunda De algo Que te muestra Tal cual sos Y de generar también El espacio poético En la calle ¿Qué historias buscas contar? Busco contar las historias Que amo Cuando una historia Yo la leo O la escucho Y me hace llorar Digo Ah, acá pasó algo ¿Viste? Cuando te enamoras Y dices Es esto Y vamos con eso A veces no A veces no me dan bolilla Las historias Porque hay historias Que yo quiero Tengo un amigo Cuentero Que dice que Los cuentos Son espíritus lúdicos Y yo le agrego Que bueno Esos espíritus lúdicos Te toman Y te llevan a viajar Entonces te dicen Bueno Vos me vas a contar a mí No es que Yo soy una copada divina Cuento el cuento No, el cuento viene Y me acepta O no me acepta Y hubo cuentos Que no quisieron Que yo los cuento Y de qué depende Terrible ¿Cuál es la variable? Hay cuestiones Que van más allá Del pensar O de la mente Entonces Son cosas Que ocurren O no ocurren Es como el amor ¿Viste? ¿De qué depende? Y no sé De tantas cosas Y también el arte Que yo hago Tiene que ver Con el amor Para mí Yo lo que hago Tiene mucho que ver Con eso Y con eso De que Nos da miedo Socialmente Hoy el amor De verdad Entonces Y el amor De verdad No es necesariamente Un amor De pareja Y estas cuestiones Tan pequeñas Sino que es algo Mucho más grande Más profundo ¿No? Claro Y también Bueno Hoy en día Yo creo que estamos Perdiendo la profundidad De las cosas Que todo se nos vuelve Superficial Incluso las relaciones Las formas El arte Todo Así que bueno ¿Y cómo reacciona El público? ¿Qué devolución tenés? Tengo unas devoluciones divinas Con los cuentos también Ocurren cosas muy mágicas Ocurre Para mí el cuento Es el momento De encontrarse En círculo Son nuestros ritos Que vamos perdiendo Y tomar el arte Desde lo ritual Para mí Tiene mucho sentido Desde el ritual De encontrarse Las devoluciones Son alucinantes Porque ocurre algo No es que yo estoy Haciendo algo Para el otro Lo estamos haciendo juntos ¿Se entiende Siempre eso? Se siente Sí Yo creo que sí Marga ¿Y por qué es tan importante Para vos El contacto Como decís vos Con la pacha Con la tierra? Porque también es algo Que creo que estamos perdiendo Y es nuestro origen Yo cada vez que me encuentro Perdida o desenfocada Me voy al medio De la naturaleza Y yo digo Que no hay nada Que no me cure Un arroyo corriendo Y un poco de sol Nos olvidamos de eso Nos olvidamos Parte de nuestra esencia Y cuanto más alejados Estamos de la pacha Más alejados Estamos de nosotros Siento yo Esto que te digo Yo cuando voy Al medio de la naturaleza Ahí me encuentro ¿Por qué? Porque hay silencio Porque no está toda Esta exterioridad Que nos viene diciendo ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Qué tenés que hacer? Vos te encontrás ahí Sola En el medio De la naturaleza Y sí o sí Te tenés que encontrar ¿Cuánto tiempo de silencio Te bancás? ¿Cuánta introspección? ¿Cuánta contemplación? Hay algo que El sistema actual Nos está quitando Y es el tiempo De contemplar ¿Por qué? Porque es donde vos Encontrás profundidad A las cosas Si vos tenés tiempo Para contemplar algo Ya hay veces Que me quedo Ratos largo Mirando Y sin esta necesidad Productivista del sistema Tenés que hacer algo Está mal lo que estás haciendo Bueno, porque el sistema Quiere eso Para que no pensemos realmente Cosas más profundas Claro Bien Bueno El ejercicio debe ser Fabuloso Y además un viaje de ida Me imagino Sí Por eso esos patios Por eso los patios Por eso los patios De tu casa ¿Y cómo se solventa esto? Trabajando con el arte Haciendo funciones Dando talleres Trabajo en varios lugares Ahora estoy bastante Yo digo estoy bastante Este año estuve dos meses Pero bueno Estoy bastante en Trasla Sierra La zona de Córdoba En varios pueblos Pero me dicen ¿Dónde vivís? Bueno, según el día Y un día vivo en Luchaba Dos días vivo en Los Hornillos Otro día en Las Rosas Qué sé yo Este Y bueno En un pueblo Trabajo en la radio En otro pueblo Trabajo formando niños cuenteros En otros hago funciones Cumpleaños Salgo con la cajita Cuando No tengo plata Saco la cajita Y me da de comer Por lo menos para ese día Mirá que lindo ¿Qué radio es? Radio El Grito En Los Hornillos Es una radio independiente Es un espacio cooperativo Donde hay Una radio Una editorial Y una panadería Son tres cooperativas En un mismo espacio Y bueno Yo soy la cuentera De la radio Mirá que lindo O sea que Familiarizada estás Sí Me encanta la radio Por eso viene temprano Y estuve un ratito antes Para ver Y sabe de tiempos Sí, sí, sí Además que Lucio Necesita el auto ¿No? Claro Tengo que volver Al hogar donde Están cobijando ¿Cómo surgió El nombre de las flores? Esta producción Bahiense, María Bien, El nombre de las flores Es una película Que hicimos hace 10 años Justamente vine por eso No por eso Pero porque hace El sábado pasado Hicimos un homenaje A mis viejos Yo tengo a mis papás Desaparecidos Sí, sí Hace 40 años Hizo el sábado 40 años Y hace 10 años Hicimos El nombre de las flores Y partes del aire Que es el libro Donde Marcelo participó Por supuesto Este El nombre de las flores Nace como un homenaje A mis viejos En el año 2008 Que se cumplían Los 30 años De su desaparición física Y bueno Es una producción independiente Es una película Que dura 1 hora 10 También con eso Voy trabajando bastante De hecho ahora llego Y la pasamos El jueves que viene En una biblioteca Este Y nace justamente Como una forma De reconstruir La identidad De Es una búsqueda Que yo hago De quienes eran Mis viejos en vida Y no de cómo murieron ¿Y a partir de qué Se comienza A reconstruir la identidad? A partir de Lo que La gente te cuenta A partir de Lo que sos Se va juntando todo Yo fui encontrando Historias muy hermosas Sobre ellos Y me parecía Que estaba bueno Contarlas Compartirlas Con alguien Justamente el sábado pasado Hicimos el homenaje En la Casa de la Cultura Y hablábamos De la memoria colectiva Este Construir la memoria Y la identidad De uno Para Uno como individuo Eso Como una piedra Que cae en el agua Va teniendo círculos El individuo La familia La comunidad El mundo El universo Entonces Estamos haciendo Un trabajo Que si la onda Llega Llega a un nivel Universal Cósmico Y nos afecta a todos Entonces Si de a poco Vamos reconstruyendo Esas identidades Y juntando Esos pedacitos Desde la memoria Quizás En algún momento Construyamos algo Grande y colectivo Ojalá Justamente El nombre Del libro Tiene que ver Con todo esto Que estás diciendo Que es parte Desde el aire El libro Lo escribió Lucio Hermano Y bueno Son estas pequeñas Partes que nos conforman Y que todos Somos parte de Marielena Y Armando Ya pasaron 40 años ¿Cómo pasaron Estos 40 años En tu vida? Hermosamente Muy por el contrario De lo que la gente Piensa Porque me ven y dicen Ay yo esperaba Que una hija De desaparecido Esté llorando Y no La verdad que mi historia Es como un cuento de hadas Porque a mí Cuando los secuestran A ellos Nos secuestran A los tres Y me dejan Los secuestradores En la guardería Donde mis viejos Me dejaban Cuando iban a trabajar Un añito ahí Diez meses Un año Diez meses Y a partir de ahí Bueno empieza otra historia Porque a mí Me adopta mi familia Por parte de mi mamá Mi familia materna Entonces me crían En un hogar Donde siempre Me cuentan todo Y donde Incluso se hacen chistes Y donde No hay diferencias Ni para un lado Ni para el otro Entonces yo tuve Una infancia increíble En White Con mis hermanos Con amigos Con una familia Mis abuelos Que vivían en La Pampa Se mudaron a tres cuadras Entonces Tenía todo Yo siempre Cuento que Tengo un recuerdo De chica A mí siempre Al principio Me decían Tus papás se fueron de viaje Tus papás biológicos Me lo decían Mis papás adoptivos Y siempre me acuerdo Que yo pensaba Que no vuelvan Porque yo me quiero De acá Imagínate lo feliz Que era Que no quería Que vuelvan Mi viejo A buscarme Después bueno En la adolescencia Fue empezar Esa búsqueda Desde un lugar Quizás un poquito Más complejo Pero tampoco tanto Siempre estaba Contenida Por la familia Por amigos Y bueno Ya después Un poquito más adelante Fue esta búsqueda Desde un lugar Desde generar belleza Desde algo horrible Y creo que Bueno Va por ahí ¿El arte te salva? Sí El arte La gente La naturaleza Nos salvan muchas cosas El arte sí A mí Es lo que me da vida También Tomarlo como una forma De vida No sé si A ver El arte me salva a mí Porque es lo que a mí Me gusta hacer Yo creo que Lo que te salva Es lo que te hace soñar Lo que te hace seguir andando Justamente como decía Galeano Entonces Si encontrás Lo que realmente Querés hacer Algo que te apasione Algo que sea un sueño Lo que sea Porque si es Trabajar en la radio Si es Manejar un taxi O si es Ser carpintero Si eso Es lo que realmente querés Te salva ¿Y de alguna manera En tu caso Te ha permitido Asumir el pasado Y mirar El futuro? Sí Sí Es una gran ayuda Es una forma Amorosa De De ir transitando Cuestiones Que a veces No son tan amorosas ¿Hasta cuándo te quedás En nuestra ciudad? ¿Dónde te podemos ver? ¿Cómo podemos colaborar? Para que puedas seguir Caminando el mundo Ay, me encanta Ya me estoy yendo Me voy el martes Estuve haciendo cajita Estos días Cuando iba haciendo cajita Hablo del teatro ¿Dónde? Estuve en la panadería Que hubo un par de eventos A los que me invitaron Entonces yo a veces Estoy en la previa De los Soy la telonera De todos Y pensaba Entre hoy y mañana Ir a algún espacio público Porque hay muchos amigos Que están esperando Ver la cajita Les escribo Y les cuento Porque todavía no sé No sabés Dónde vas a estar Pero en algún lugar De la ciudad Bueno, me voy No sé A una plaza A un parque Al paseo de las esculturas A donde sea Les aviso Y Al menos una vez Quiero verlos Yo también Sí, sí Son cuatro minutos además Le digo a mis amigos Pasás cuatro minutos Ve la cajita y seguís Claro Es así Sí, es probable Que hoy a la tarde Me vaya a algún lugarcito ¿Qué me recomiendan? Lugar público El parque de mayo Se pone muy lindo La jornada está muy Pero muy linda Afuera aparece El paseo de las esculturas También El parque independencia Incluso Son lugares muy lindos Mira, puede ser Vamos a acotar Así la gente Puede ser que hoy a la tarde Y mañana Parque de mayo Paseo de las esculturas Y cerca de la carpa Del microcirco De Memo Galassi Ahí está También, claro Mira, ahí está Puede ser Si voy Me instalo por ahí La previa Para que sepan Entonces si pasan Miren Hay una cajita instalada Yo ahí sentada Qué sé yo No van a ver mucho más O sea, tu casa Con las ventanas abiertas Todo cerca No, la casa no la traje No la traes No No, porque venía En un viaje así De 15 días Voy y vengo Así que bueno No la traje Pero la próxima Vendré con la casa ¿Hacia dónde vas? Te quedas hasta el martes En nuestra ciudad Decías ¿Luego? Me voy atrás la sierra Dejé la casa En un pueblo Que se llama Los Hornillos Te reís Porque yo cuando digo Dejé la casa No, me muero Qué lindo eso No, y además me pasa Que voy a visitar a alguien O voy a alguna fiesta Ah, pará Yo tengo en casa No, pero no te vas a ir A tu casa Está acá afuera Y como tengo todo Yo en mi casa Cocino Duermo O sea, hago todo No Porque me dicen Ay, ¿cocinas? ¿Y cómo no voy a cocinar? ¿Qué te pensás que vivo? Claro Me encanta cocinar Tengo mi biblioteca Tengo todo Entonces, bueno En casa tengo todo Ahora vuelvo a Los Hornillos Y bueno Este fue un año Bastante Movido Anduve por Colombia Anduve por Chile Por la Patagonia Volví Me fui a Tucumán Entonces No sé qué voy a hacer Quiero respirar Un poquito Frenar Así que seguramente Sea en Tras la sierra O en la Patagonia Nunca se sabe Porque también El verano Que viene con calor Hace que me vaya Para los lugares Más frescos Pero bueno ¿Hospedaje? ¿Qué admitís en tu casa? Sí Muchos amigos van con carpa O duermen en el asiento de adelante Que se reclina completamente Así que Yo cocino muy rico Al otro día Un poco de yoga Totalmente Y listo Así que bueno Sí, sí, sí Hay hospedaje Hay todo Y sí Ando con ganas De estar tranquila Un rato Bueno Estoy trabajando Todo el tiempo A veces me dicen Ah, ¿te vas de vacaciones? ¿Qué sé yo? No necesito vacaciones O sea Mi vida Es tranquila Claro Vivo de vacaciones Y nunca dejo de trabajar Por ejemplo Yo vengo a Bahía Y es obvio Que voy a traer Por lo menos Los cuentos para contar A la pancha Y la cajita Mínimo No me imagino La vida sin trabajar Entonces Y todos me dicen Ay, sí, trabajar Sí, yo trabajo Lo que pasa es que está buenísimo Claro Lo tomás con ese compromiso Esa responsabilidad Y lo haces De la mejor manera Y lo disfruto Es algo que me encanta hacer Por eso también puedo vivir tranquila Y bueno A veces me dicen Ah, ¿te alcanza para vivir? Me alcanza Porque bueno Yo vivo con muy poco Creo que ¿Se puede hoy vivir con muy poco? El tema es Bajar el consumo De muchas cosas Porque la gente me dice Ay, pero ¿y cómo vivís? Y yo consumo muy poco Muy poco Entonces Básico Yo necesito comida Y combustible Para andar Después Hay un montón de cosas Que yo no uso Y que para mucha gente Son indispensables Por ejemplo A ver, no se me ocurre No sé Cuestiones tecnológicas Ropa Cuestiones Sociales Claro No sé Acá me dicen Che, vamos a salir Y yo no sé Si me da Para salir a comer A un lugar Entonces bueno A la gente le encanta Ir a comer a un lugar Ir al cine Está buenísimo Lo hice toda la vida Pero ahora Muchas veces Son cosas que Y salgo Me la paso saliendo También Que se yo Entro a la sierra Armamos peñas Todo el tiempo Pero como uno Está en la organización Te iba a decir eso Vida social No te falta Para nada Pero bueno Esta cuestión de decir Bueno Voy a comer a tal lugar Y capaz que no me alcanza Para pagar una comida En tal lugar Sigo para comprarte Un par de zapatos Para ir a un evento No, jamás lo pensaría Un par de zapatos Para ir a un evento Hay gratis feria En los lugares Donde llego Gratis feria Esos lugares Donde las cosas son gratis Entonces Yo tengo ropa Que me sobra La llevo Necesito una ropa Y a mí me parece eso Que estamos en un nivel De consumo tan alto Que A ver Hay ropa Para que vivamos Todos De acá A que se termine el mundo No, pero la gente Sigue comprando ropa Entonces claro Incluso es la que tenemos En el placar ¿No? Porque nos alcanzaría Hasta los 70 más o menos Pero seguimos A mí cómo no me va a sobrar Y se me ríen Porque Ay, cómo te sobra ropa Me sobra Y siempre uso cosas usadas Pero me parece también Que eso tiene Una cuestión Que justamente Tiene que ver Con la tierra Con este El tema de reciclar Un montón de cosas Este Yo Una de las cosas Que me resultan raras Cuando vengo a la ciudad Es que nadie separa Lo orgánico De lo inorgánico No Y yo Pero cómo A mí me parece Una locura Y yo en mi casa Por supuesto que separo Y mis residuos inorgánicos Yo saco una bolsita Del tamaño de mis dos manos juntas Cada 15 días ¿Qué? Mirá vos Justamente la nota Que siga La de Marga Sí, tiene que ver con eso Tiene que ver con eso Cada 15 días Cada 15 días Como muy loco De todos Y así un montón de cosas No nos importa Bueno, vamos a comprar algo Y ni mirás Si tiene bolsita No tiene bolsita Yo en eso también Me he puesto bastante extrema Justamente por vivir En la naturaleza Yo compro casi todo Suelto Y voy con la bolsa Con la bolsita Entonces voy Y suelto Tomá, te traje la bolsita No lo hacemos Porque nos lleva tiempo Pero bueno Que a veces tampoco Ni siquiera tenemos O lo podemos dimensionar Porque no tenemos La conciencia Del daño que genera Claro Y lavar una bolsa Es un trabajo Es que nunca se nos ocurriría Lavar una bolsa Claro Yo seguiría hablando Horas con Marga Pero el tema Es que no me quiero Pelear con su hermano Que es mi amigo Que está esperando justamente Que le tiene que devolver el auto No se yo ya voy Y le quiero hacer La última pregunta Bueno dale Dale Marcelo Descalzo Quiero aclarar que el auto Es para llevar a mi sobrino Un cumpleaños Entonces tiene mucha importancia Bueno Yo te quiero hacer La última pregunta Tiene que ver con el tema Que vamos a escuchar Ahora cuando termine La nota Que es de la renga Se llama Nómades Justamente Y en una parte dice Ya no sé A dónde quiere ir mi corazón Hacia dónde quiere ir el tuyo La última Y hoy Quiere estar acá Porque está la familia Están los amigos Mañana vemos Presente absoluto También eso El corazón Todos los días Yo me pregunto Para dónde quiero ir Para qué hago las cosas Qué quiero hacer Me lo pregunto en serio Todos los días Y no es un decir Entonces Hoy me levanté Y digo Bueno Qué quiero hacer Bueno vamos Vine a la radio Porque quería No es qué tengo que hacer Qué quiero hacer Muchísimas gracias Margarita Fiority Cuentera Y titiretera Nómade Y una privilegiada No es lo que quiero ir a la radio No es lo que quiero ir a la radio No es lo que quiero ir a la radio